Pero seguimos con el sistema arcaico en determinados momentos, no a toda hora, claro, ya nos hemos modernizado, Hernán ya nos oyendo en el mundo entero, ya la gente afortunadamente puede escucharnos, yo siempre digo, nos escuchan en los cuatro continentes, Asia, Oceanía, Europa y América, me falta África, yo no sé Tarzán porque no se me reporta, yo digo, ¿dónde estará Tarzán que se me reporte del África?